Aguantame un segundo, si no lo viste, Juan, ahí está tu caída, mirá. A ver, no, me muero. La repetición, dale, a ver, a ver, dale, mirá. Ahí va, en ese... ¡No! Mandale, mandale. Pero, perdón, perdón. Solo se cae. Mirá, cámara, ¿puedes mostrar esto? No, 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 no. Solo se cayó. Esto que resbala. Solo. Ponelo otra vez, ponelo otra vez, ponelo otra vez, dale. Tirá para atrás, tranquilo. Yo la vi a Rosita y mover. Y en un momento desaparece, por ahora. Ahí desaparece, ahí lo tenemos, dale, pone play. Ahí está, mirá, eh. Solo. Se acomoda. Ahí va. Pero ves que Rosita, es verdad. Rosita le mete la mano de Ricky Maravilla. En vez de agarrarlo, Rosita lo empujó. Para empujarte. No, por favor, ¿cómo va a empujar a Rosita? Sería incapaz de empujar a una persona a la tercera edad, chicos. No, eso no tenés fuerza.